qué tal cómo están a todos ustedes de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar y como bien ven en el vídeo del rancho la esmeralda disfrutando de toda esta estampida para que la vean ahí en el grupito todas juntas todo el grupo ahí están verdad los animales el grupo en general que lo vamos a ir viendo detallado pero para que vean la calidad del ganado y aquí empieza el detalle ahí están miren estos que yo digo que parecen como que una brocha les han tirado así pinturita para que se vean así zaraditos o sarditos dicen unos y está bonito aquí está este ejemplar este torete ahora que vemos aquí este que tiene ese parchecito ahí por por la pata delantera por las costillas allá se le está formando su jiva ahí están estos toros y aquí vemos más así como un catálogo para que ustedes lo vayan viendo los toretes recuerden que no son ganado de descarte cuando los ganaderos trabajan de esta manera que ponen a la venta estos toros tampoco no es que nos sirvan sino que más bien se anda buscando que no que a veces ya tienen el toro que es el que sirve para preñar a las vacas y entonces tener otro toro los le podríamos llamar que es un excedente entonces se pone a disposición pero siempre es de muy buena genética estoy hablando en algunos de los casos y aquí pues están viendo estos ejemplares estos toretes ahí ven su su forma su cabecita sus orejas sus cabos el barril la forma en que le cuelga aquí el pellejo recuerden que esas son buenas características de animales de productividad de lechera y de resistencia al ambiente más mira aquí vemos más recuerde que animales de genética así pues no nos imaginemos precios aunque vean los veamos jóvenes de dos mil para abajo siempre vayan pensando mínimo tres mil y de ahí pues vamos pensando en cuatro mil cinco mil aunque me dirían si a uno de estos les dicen que valen tres mil o cuatro mil o hasta cinco mil verdad ahí lo ven ustedes si recuerden esa genética pura ahí la que tiene don joven en rancho la esmeralda ahí dice reserva tu ejemplar si uno de estos le gusta y quieren que sea reservado una de las cosas que hay que hacer es mandar 500 dólares para que sea apartado no sólo así de palabra porque así en este caso don joven él sabría que ese animal ya no lo va a ofrecer por ejemplo si alguien reserva uno de estos manda sus 500 dólares y ahí está el animal para mientras usted ya le compra al total y recuerde que esos 500 que usted usa para reservar al final también se da independientemente después lo compre no lo ideal sería comprarlo pero mientras no se compra pues hay que seguirle dando el mantenimiento de la alimentación los cuidos y para eso sirven esos 500 dólares aparte que ya con dinero en mano pues es una palabra mucho más firme así es que pueden llamar si no tienen el contacto de don joven pues le dicen a cristian me dicen a mí y con gusto les atendemos y aquí también están viendo los toros guserat que también pueden adquirir en rancho la esmeralda pues vean el entero catálogo y si algo les gusta toman una captura nos la mandan a nosotros o a don joven y ahí vamos a estar tratando de atender lo que ustedes quieran saber sobre todo en lo que es los precios y ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no esperes más! ¡Búscanos como El Salvador en el Campo! ¡Dale like y comparte!